Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la presentación del sistema punto de venta. Vamos a ver la opción de usuarios para registrar un usuario nuevo. Aquí podemos asignar un usuario como querramos, ya sea con mayúsculas, minúsculas o una combinación de ambas. Vamos a asignarle una contraseña. Aquí es importante que registremos los datos reales para que podamos consultarlo en cualquier momento que sea necesario. Vamos a asignarle las siguientes facultades para loguearnos con ese usuario y que veamos que efectivamente tiene acceso a esas funciones. En el menú izquierdo vemos un botón que se asemeja a una casa. Si le damos clic nos lleva a la pantalla de inicio. Aquí vemos un botón que dice función de usuario. Al darle clic nos desplega dos opciones, una de cambio de usuario y otra de cerrar la sesión. Si le damos en la primera nos cerrará la sesión del usuario logueado y nos abre una nueva sesión. Como podemos ver estamos con el usuario Juan. En esta parte podemos ver el usuario que ingresó y aquí nos va a presentar el nombre completo que tenga el usuario, nombre con sus apellidos. y efectivamente podemos ver que únicamente tiene las opciones que le asignamos al darlo de alta. Por lo tanto no podrá ingresar a otras opciones porque no tiene esas facultades. Este es muy importante cuando tengamos varios usuarios y estén limitadas las funciones y no puedan acceder a otras opciones que no le corresponden. Entonces vamos a regresar nuevamente con el usuario administrador. En la opción de usuarios aquí podemos consultar a todos los usuarios y en un momento dado que se desee o que se tenga la necesidad de actualizar sus facultades, lo podemos hacer. Entonces esta opción nos permitirá tener el control de los usuarios que accedan al sistema y que no puedan entrar a alguna opción que no le corresponde. Esta es la última presentación del sistema punto de venta. En la siguiente opción ya vamos a iniciar con el desarrollo de este sistema. Vamos a iniciar con la presentación de cómo vamos a iniciar. Vamos a desarrollar el diseño del formulario para que tenga una vista de acuerdo a la que nosotros nos guste o querramos que tenga. Espero que sea de mucho interés para muchos y les pueda ayudar en sus proyectos personales o en un momento dado que deseen tener un sistema propio de control de inventario, este podría ser el inicio. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.